...establemente de la cultura... ...tacoleta, chate que cuchee adele, más claro, Ecuador... ...tacoleta, acoleta, acoleta, acoleta... ...asá, amemos, palabras, acoleta... ...amén, gloria, adiós... ...suelta a los mis hermanos, por favor... ...el amor, donde dice... ...bueno que tanto cantan en el cartagrío y así... La agua que me llaman crema, voy a su. Aleta, dame analizamos. Dios, cuidando de Dios. Pero aleta, Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Eluya, gloria a Dios! ¡Para que el Señor te acudia en la bendición humana! ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 ¿Quién es el corazón? 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 ¿Quién es el corazón?